Hoy quería contarles que es un día muy especial para mí y para todos nosotros. Sigue la polémica. Había una gran protesta porque la directora le dijo no vengas sin corpiño. Yo llegué al colegio y en el recreo la rectora me frenó en el pasillo y me dijo que no podía venir vestida así sin corpiño. Y ahora quieren hacer un corpiñazo frente al Ministerio de Educación, una gran protesta de corpiño. ¿Qué Argentina? Mamá mía. ¡Argentina! ¡Ahí generoso! Y mire, van a hacer una suelta de corpiño frente al Ministerio de Educación en el Palacio Pizurno. Vayan a estudiar. Estudien. Estudien. No tengan un corpiño en los ojos porque la verdad, sinceramente, chicos, no les va a ir bien en la vida. Después hay que salir a laburar. Después del colegio secundario hay que ir a la universidad. Ahora, si no te gusta ir a una universidad o no podés ir a una universidad, vas a tener que salir a laburar. La vida es otra cosa. Chicos, bueno, están perdidos. Mirá esto. Yo hago la depilación definitiva. ¿En serio? ¿Por qué? Porque me gusta. ¿Todo el cuerpo te hiciste? Sí, hace rato. Ah, ¿te gusta ser suavecito? Así soy. Sí, me parece que está más piola. ¿Duele? ¿Hacérsela? Es incómodo porque es desnudo. Entonces te pasan... ¿Cómo es desnudo? ¿Vas desnudo así? ¿Cómo Dios te trajo el mundo? Te pasa el gel por todo acá. Frío. Yo ya, previamente, ya le hice un apresto, un apresto barro. Y vos te lo tenés que correr, porque ya no te lo corren. Si te lo corren, ellos dan un beso. Bueno. Entonces, yo me lo corro así, y ella le manda ahí, y yo me lo corro para el otro lado, y ella después le manda todo por ahí. ¿Qué se dio? ¿Qué te pasó que te quisiste sacar los pelos? No, se saca así. No es que yo le dije, sacámelo así. Se saca así el... Pero vos dijiste, quiero sacarme el cabado. Sí, pero vos también te hacés... Pero los hombres no es tan normal, ¿verdad? Ay, qué antigua. Va, no sé, no sé, desconozco. Qué pampa, qué pampa. Es nuevo para mí, enseñame. ¿Pero él no se hizo? ¿Mi chico? Sí. No. Van, no. No lo vi, no sé, no lo vi. Lo vi jugando al tenis pantalón corto. No. ¿Cómo? No, ¿en serio? No, no sabía que los hombres se sacaban ahí también. La pregunta es específica. Si vas a hacerla, apangate la respuesta. Ok. ¿Se hizo o no se hizo? Bueno, no me hagas llorar, por favor, te lo pido. La entrevistada soy yo, Daddy. ¿Por qué te lo sacaste? Porque me parece que es más cómodo. Es más cómodo. Y, tiene razón. Perdón. Mirá quién está aquí. El hombre que quizás hoy pueda ser clave para que haya o no haya quórum. Diputado Olmedo, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día a todos. Bueno, ¿qué va a ser hoy? Y voy a probar trabajando como siempre. Hay que ver si los otros que armaron la gran estafa, que no vinieron a trabajar el otro día, doce diputados, vienen o no. Yo, miren, hasta con la pala vine. ¿En qué horario? ¿Qué simboliza esto? Que prueben trabajando. Tan simple como eso. Pero, ¿usted se va a sentar y va a dar el quórum? Por supuesto, lógico. Todos hemos visto como un diputado del oficialismo vino a la banca del diputado Olmedo y el diputado Olmedo justificó su huida y conspiró deliberadamente contra el quórum. ¿Usted se va a sentar y va a dar el quórum o...? Por supuesto, lógico. ¡Y si no me tiene el P! En negro, Oscar González Oro, que cuando ayer Luis Novarello le sacó el tema de que vuelve Víctor Hugo Morales a C5N, como también vuelve en negro Oro a Radio 10, dijo de Víctor Hugo, me da A. No. A mí me da A. ¿Ves y escuchás a Víctor Hugo y qué te pasó? No, no soporto. Yo no haría en Uruguay lo que hay en Argentina. Cuando lo nombro digo el relator de Cardona, porque para mí sigue siendo el relator de Cardona, cambió relato. Que me disculpe en los errores de apreciación. Cambió el relato del fútbol, que era muy bueno para relatar fútbol, por el relato oficialista y me da asco. Sin medias tintas. Asco. ¿Cómo? Batallón de morteros. Mirá, viene el material. Delante de Diego era todo... Como la vemos ahora, digamos. Como la ves ahora. Y siempre fue muy aprensiva, muy, digamos, de querer el dinero, muy interesada en el dinero. En el dinero. Ella lo primero era el dinero. Vos pedile un riñón, te lo dona. Dinero no. No sé, es mi manera de ser y creo que ya es imposible cambiar. En Italia era una cosa, porque Popola y ella tenían su oficina. No sé si se acuerdan del fisco, que Diego planta tanto dinero que tenía Diego en el fisco. Diego Armando Maradona y sus problemas con el fisco italiano. Entre el 85 y el 90 le reclama unos 30 millones de euros. No lo pagaban al fisco. Se lo repartían entre ellos. ¿Entre? Ellos. Guillermo Popola y Claudia. O sea, la plata que tenía que pagar Diego del fisco. La plata que tenía que pagar al fisco. Y a Diego se lo decían que pagaban. ¿Eh? Pero lo hacían cometer un delito a Diego. ¿Eh? Claro. Por eso mismo. Diego no podía pisar en prisión. Diego no podía pisar en Italia por el momento del fisco. ¿Eh? Esto no lo sabe Diego. ¿Eh? No lo sabe ni Diego, ni Claudia, ni Popola. ¿Eh? ¿Qué? ¿Ahora se está enterando por la tele de que en el quilombo del fisco de Italia tenía que ver Guillermo, Copola y Claudia? Sí. No, no, para, 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 para. Para, 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 para." Porque ellos se repartían la plata ellos. ¿Eh? Maradona no es una persona cualquiera. Es un hombre pegado a una pelota de cuero. Y en el don celestial de tratar muy bien al balón, es un guerrero.